¿Qué es la innovación? Entonces, en este informe y teniendo en cuenta el foro en que nos encontramos, cómo hacer atractivas las STEM para nuestros niños y adolescentes, ¿qué puede ser de interés aquí para nuestra audiencia de todo lo que aparece en ese informe? Por favor. Bueno, ¿se oye, no? Sí. El informe es una publicación que hacemos todos los años. Como os decía en mi presentación, el objetivo que tiene es hacer un seguimiento de la situación del sistema de innovación en España. Un seguimiento que hacemos y para ello recogemos los principales indicadores. Al final, el interés que puede tener en esta audiencia lo que nuestro informe dice es que es una muestra de toda la labor, ¿no? Y del tema que preocupa aquí sobre las STEM y el atractivo que puedan tener. Al final, esto pone una situación de contexto en el momento actual. ¿No? ¿Por qué? En este informe tratamos de ver cuál es la situación de la innovación. Y lo que nos está diciendo es que a fecha de 2015, que son los datos de los que disponemos, los datos más actuales, en España estamos muy por detrás de los países europeos. ¿Cuál es el principal indicador? El gasto en investigación y desarrollo. En España tenemos el 1,22% del PIB que se dedica a esta actividad, a investigación y desarrollo. La media en la Unión Europea es del 2%. El problema, además, es que desde la crisis, esto, a la distancia que nos separa de los principales países europeos, se ensancha. Es decir, si ahora mismo los países de Europa están invirtiendo un 25% más en I más D que al inicio de la crisis. Y en España estamos invirtiendo un 10% menos en actividades de investigación y desarrollo. Preocupa también, extraordinariamente, que la actividad empresarial en estas actividades es muy deficiente. El esfuerzo promedio de las empresas españolas en investigación y desarrollo es la mitad de Europa. Y, en general, podemos decir que el tejido productivo español se desarrolla en áreas de baja intensidad tecnológica, en áreas de bajo valor añadido. Un dato lo va a poner clarísimo. En España hay 15.000 empresas que dicen realizar actividades de innovación. El tejido empresarial español es de unos 3 millones de empresas, un millón y medio si consideramos las que tienen asalariado. Y solo 15.000. Y solo 15.000 dicen hacer actividades de innovación. 10.000 dicen hacer actividades, tener actividad de investigación y desarrollo. Tenemos, por tanto, un tejido productivo, como decía, que no desarrolla actividades muy avanzadas tecnológicamente. Y, además, según los datos de los que disponemos, emplea un 34% de personas con formación como máximo de secundaria superior. Cuando este dato es del 12% en países como Alemania o 16% en Francia. Es decir, emplea personas con niveles de educación no muy elevados. Dicho esto, como os decía también al inicio de mi presentación, las empresas y las organizaciones que están en Cotec nos plantean cuáles son sus preocupaciones. Y ahora mismo, y aunque el panorama que he dibujado en relación con las actividades de innovación en el sector en las empresas no es muy halagüeño, la realidad es que ahora nos están trasladando una enorme necesidad de perfiles tecnológicos y, concretamente, en el área digital. Se va a producir una transformación digital. Eso todos lo sabemos, todos lo vivimos. Y hay empresas como Telefónica o Indra que nos han propuesto formar grupos de trabajo para analizar en concreto las carencias de talento en este ámbito. Entonces, es manifiesta la necesidad de perfiles de ingeniería, de matemáticas, de estadística, de informática y que no tienen y que no prevén tener porque los que están saliendo no son suficientes y hay muchos perfiles que ni siquiera responden a las necesidades que existen. Y, bueno, pues es un tema que se está debatiendo y que, además, nos están diciendo que no es una cuestión que sea para el corto plazo, sino que va a ser una cuestión a largo plazo y que se está pidiendo que haya una formación desde las primeras etapas, nos están pidiendo una alfabetización digital y que, desde las primeras etapas, desde la educación primaria, las metodologías que se empleen consigan que los niños tengan interés por seguir este tipo de líneas, por seguir este tipo de programas de formación. Pero no solo eso. Dicen que es necesaria una alfabetización digital, porque no será solamente necesaria esta formación en determinadas carreras, sino que va a ser necesaria en todos los ámbitos un determinado nivel en estas áreas de matemáticas, estadísticas, para poder incorporarse a esta nueva sociedad digital. Bueno, pues, si recordáis, el miércoles salió ya el tema de la alfabetización digital y también salió el tema, por parte de la ponente de IBM, de Lisa Martín, de que no sabíamos hacia dónde vamos. ¿Recordáis la imagen de la tormenta y la incapacidad de predecir cuáles eran las necesidades del mercado laboral de aquí a cinco años, a diez años, por supuesto, quince años?